Así que bueno, vamos a ver el domingo que pase, hemos debutado con buenos rendimientos, si bien a lo largo de las vueltas no podemos mantener el ritmo de la competencia, pero sí, el auto andaba bastante bien. Es decir, tenés que adaptarte vos y el auto también, Marcelo. Sí, sí, es totalmente distinto a lo que yo hacía, obviamente que yo cuando corrí en 128 era tracción delantera, y bueno, no lo había hecho nunca en tracción trasera, y ahora, bueno, algo lindo, nuevo, y agarrar la mano al auto que va muy bien. ¿Cuántas fechas has participado? Si bien viene la cuarta, creo que ahora, ¿está en todas? Sí, sí, gracias a Dios hemos podido ir a todas, gracias a Dios el auto siempre terminó entero, siempre se pudo terminar las carreras, con buenos balances, dos cuartos puestos, un sexto puesto, así que bastante bien. ¿Cómo viene la categoría? Bien en crecimiento, la primera fecha había 5 o 6 autos me parece, ya las últimas dos hubo 7 o 8, y calculo que estoy sumando algunos más, pero sí, va creciendo. ¿Cómo surgió la idea de subirte a un Fiat? Estaba haciendo el karting, y ya los costos del karting se habían elevado muchísimo, no me daba a mí para hacer el karting, entonces se me dio el negocio de que un muchacho vino y me quiso comprar el karting, y bueno, salió la posibilidad de comprar ese auto, y bueno, lo trajimos. La mejor de la suerte para el domingo. Bueno, muchísimas gracias, y saludo a ustedes y a todos, y déjenme agradecer a mi viejo, a Marco, a mi vieja, a todos los que dan a los chicos que vienen al taller. Felicitaciones por todo lo que están haciendo en esta categoría, así como está todo por el domingo. Bueno, primero gracias, y tenemos casi todos los autos armados, falta armar ahora el del Esteón, pero bien, estamos bien, estamos esperando la carrera nomás. Es un poco lo que le preguntaba Marcelo, bueno, vos ya venís con experiencia en esta categoría. Sí, tampoco tanto, porque empecé el año pasado, pero, y este año vinimos en pique, siempre con rotura, con algún problema, pudimos llegar solamente a dos carreras, pero bien, bien, estamos intentando hacer todo lo mejor que se pueda. Sí, hay que trabajar, ¿no? Porque la mecánica es así, por ahí tenés el auto el viernes, es bárbaro, y vas el domingo y no arranca, o tienes algún problema. El problema es importante que se trabaje y que el piloto esté consciente de lo que hace arriba de un auto, ¿no? Sí, por ahí el problema también que llega el día sábado, uno sale a probar y te encontrás con alguna falla o algo y empezás a renegar, a renegar, por ahí vas allá el domingo y anda perfecto, como por ahí llega el domingo y tenés que renegar, pero bueno, son fierros. ¿Está yendo la gente, acompaña a la gente a, digamos, apoyarlo a ustedes? Sí, está yendo mucha gente maquena, bueno, no sé ahora, que en Alejandro Roque, que es un poco más lejos, pero sí, la gente está acompañando. Ferny, como le dije a Marcelo, lo mejor de la suerte para este domingo, y son tantos los pilotos que la verdad que hacen un esfuerzo enorme para que Maquina también esté presente y le dé ese brillo a todas las categorías del Club Peñarol. Bueno, muchas gracias y los esperamos el domingo allá, quien quiera ir. Bueno, ¿cómo está todo después de lo que fue la última carrera? Bueno, estuvimos trabajando todo el mes este, bueno, se tuvo que hacer un motor nuevo, así que quedaría a probarlo a ver cómo funciona. La última carrera, después que había quedado el auto tan destruido, casi que decían, no sé si voy a correr la próxima, pero bueno, siempre hay voluntad, la gente ha trabajado y se ve que por lo menos el auto está en condiciones. Sí, se había roto bastante el motor, el tren delantero, bueno, con los chicos lo pudimos acomodar, y bueno, el motor, como te dije, se tuvo que hacer todo nuevo y bueno, un costo muy importante. ¿Ya has salido a probar o en ruta todavía no? Estuve emocionada estirada, pero teníamos una falla, así que me parece que Esteban ahí la encontró, así que esta tarde o mañana estaremos probando para ver si todo anda bien. ¿Cómo le siente a cada uno de los pilotos el circuito de Alejandro Roca? Sí, es un circuito medio bravo, bueno, a mí en particular no me gusta, pero bueno, ha tenido buenos resultados ahí, así que vamos con muchas ganas de poder pelear lo que más adelante se pueda. ¿Para sacar todos los abollones y todos los problemas que tiene el auto, ¿lo llevaste a algún lado o los chicos trabajaron aquí en el taller? No, no, se hizo todo acá, bueno, abollones no, sino torcedores de caño y bueno, y se enderezó todo, así que ahora quedaría probar y después alinearlo. Bueno, hay que defender el uno, Marco, porque la última fecha habías ganado. Sí, sí, fue un uno con suerte, pero bueno, ya vamos a ver, yo creo que teniendo un motor competitivo puedo llegar a pelearle igual a igual, no he tenido un motor, este año no he tenido un auto bueno y bueno, se ha trabajado mucho, Esteban ha trabajado mucho, así que para lograr a ver si lo podemos encontrar. Ojalá, la verdad que tengan mucha suerte, recién les decía a los otros chicos, porque hoy nos están representando como pilotos a Vicuña Maquena, por lo menos en esta categoría a nivel regional. Sí, sí, la verdad que hay muchos pilotos acá, así que la mayoría somos de acá y bueno, todos andan bien, así que bueno, ojalá tengamos suerte y déjame agradecer a los chicos que me ayudan, a Esteban que me da el motor, a mis viejos, a mis hermanos, bueno, y a Miguel Morra que me da una mano grande en lo económico.